Bueno. A ver, uno que ya no sabe cosas, ¿verdad que no? Sí, señor. Claro. Bueno. Te mando un saludo a Ronnie Yubert. Ronnie Yubert. Ronnie Yubert. Yo lo presenté el otro día. Sí, 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 que tú lo presentaste y te mando un saludo, que gracias por la elegancia de la presentación. Y yo, como no soy el baúl de nadie, yo digo las cosas. Yo tengo un tema, pero vamos a tener ahora una interesante conversación. Pero me gustaría, después de esa entrevista, ¿no? Tocar un tema sobre el tema de la construcción de viviendas y la especulación a que están sometiendo a los que necesitan comprar una vivienda. Sí, señor. Sí, señor. Hablando de viviendas, ahora estamos hablando de viviendas. ¿Tú quieres que hable de lo que yo te dije fuera del aire o no? Sí, pero vamos a conversar con el doctor. Vieja historia esa. Vamos a ver. Ay, caramba. Tenemos con nosotros el doctor Inónico. Mónico. Ah, Mónico. Mónico. Mónico Sosa, quien es miembro del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Y ahí se ha armado un reperpero en cuanto a lo que es la aplicación de una serie de normas. Y parece que hay una división de criterios que ha dividido el Consejo, que incluso no se reúne el Consejo, porque hay posiciones encontradas que en vez de ser discutidas, analizadas y llegadas a acuerdos, como debe ser una institución colegiada, parece que se da el silencio por respuesta. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, los polerosos. Buenas tardes. Muchas gracias. Yo lo quise poner en contexto solamente así, en una forma general, para oír sus opiniones sobre lo que está pasando en el Consejo. Saludos, Juan Colombo. Gracias. También, Rudy. Gracias. Y Georgie. La verdad que ahí hay toneladas de experiencia y de sabiduría. Muchas gracias, doctor. Y de años. Y de años, sobre todo. Bueno, agradezco la oportunidad que me dan para comunicar al pueblo, en general, las cosas que pueden ser importantes. Miren, yo represento en el Consejo de Seguridad Social a los desempleados, a los indigentes, a los discapacitados. Entonces, de los 17 miembros, esto es una representación desde la formación de la ley 8701. La gente no sabe todas las cosas que se discuten allí. Esa es una ley que, cuando usted analiza profundamente, tiene que ver con lo que es el desarrollo general del país, específicamente la salud. Y también lo que es la pensión. Además de riesgo laboral, y todo lo concerniente a la seguridad social. ¿Qué sucede? El artículo 24 de esa ley establece que el Consejo debe reunirse ordinariamente en dos veces al mes. Y extraordinariamente cuantas veces sea posible. Desde el mes de octubre hay un conflicto entre el presidente del Consejo, que es el ministro de Miguel Decán, ministro de Trabajo, y el gerente general, Feli Aracena. Que tiene voz, pero no tiene voto, ambos son nombrados por el Poder Ejecutivo, porque uno es nombrado como ministro. Y el gerente es de una terna que nos presentaron a nosotros los consejeros, y el presidente de la República lo decide con un decreto. Ahí están representados por el sector gubernamental, salud pública, el banco central, hay cinco instituciones, el sector empleador en su totalidad con tres miembros, el sector de los trabajadores con tres miembros, y lo demás que representamos a sectores gremiales del país. Es decir, está todo el mundo representado. ¿Dónde está el lío? El lío está que el ministro cree, interpreta la ley de una forma, y el gerente en las aplicaciones, como es la parte operativa, la cree otra. Entonces, ¿qué sucede? A partir de octubre, se hizo una sola reunión, en el mes de noviembre no hubo reunión, en diciembre se hizo una reunión para sacar una comisión para evaluar el comportamiento del gerente de esa comisión. Yo fuimos parte también, fui elegido, fuimos cinco miembros, hicimos ocho reuniones, entre diciembre, enero y febrero, ahora que se concluyó. Para hacer una recomendación de los hallazgos, según ellos, yo, voté disidentemente, porque entiendo que las cosas se están haciendo más o menos bien. Y como decía en la introducción, yo creo, y luché por que ahí haya armonía, y lo planteé en toda la reunión, y yo, señores, vamos a llamar aquí a una reunión a Luis Miguel, y hay gerente, vamos a poner de acuerdo, porque el pueblo está cansado de escándalos y de chismes y de cosas, cosas que pueden resolver, no deben hacerse públicos. Sin embargo, el sector empleador, que tiene el dominio, y en esta ocasión ha hecho coincidencia total con el sector gubernamental, es decir, la parte que representa el Estado, a través del Ministro de Salud Pública y el Ministro de Trabajo, que le encabezan, han coincidido 100% con el sector empleador. Y el sector trabajador le ha hecho el juego también, ellos son, tienen derecho a veto, lo que ellos deciden es lo que se hace, nosotros, yo siempre decía, y se lo digo público, que nada más servimos de relleno, pero tenemos de hecho a voy a voto. Nadie, yo me comuniqué con muchos los miembros del Consejo diciendo, señores, hay que hacerlo público, porque ahí están los intereses de todo el mundo, y donde están los intereses de todo el mundo y del pueblo, el pueblo debe saber, si no se están haciendo las cosas como se corresponden, deben saberla. Parece que por temor o por complicidad, no sé por qué, nadie quiso hacerlo público. Yo me atreví, yo no represento sectores económicos, no represento sectores gubernamentales del Estado tampoco, porque llegué a través de las organizaciones de sociedad civil, de discapacidad, de desempleado indigente, porque me sacaron en el mes de septiembre del año 2020, para que llegara a representarles, pues he dicho lo que ahí se está haciendo. ¿Qué pasa? Que hace nueve, de las diez secciones que debieron de realizarse de octubre para acá, solamente se hizo una sola, prácticamente, porque el diciembre no tuvo ninguna eficacia. Y deben reunirse dos veces al mes. Dos veces al mes. Mínimo. Yo le voy a dar un ejemplo, y yo lo he publicado, el presupuesto del año 2022 no se ha aprobado, porque lo aprobamos nosotros, y eso está así. Pero eso puede ser una sola cosa. Pero ¿cuáles otras cosas se han visto frenadas, que no se le ha dado curso, a propósito de este impasse? Mire, por ejemplo, usted ve la inversión. Ustedes estaban hablando, y es un tema que la gente debe saber, los intereses que generan los fondos de la gente que cotiza, de inversión. Ellos están diciendo que fue, pues, mentira. ¿Usted sabe cuál es la situación? ¿Cuál? Que nosotros, en todas las sesiones, en todas, sin excepción, se presentan la disponibilidad de dinero que haya, 50 millones, 200 millones, 500 millones, 400 millones, 1.000 millones, y para entonces, sean bancos, sean inversionistas, ese dinero se le entrega a ellos a 90 días, a 180 días, y de ahí salen los beneficios. Sin embargo, desde octubre, eso no se hace. Entonces, no solamente en el mes de febrero, usted verá que dos o tres meses, porque ese dinero está acumulado, seguramente en la tesorería, que es la que lo reúne. Eso no se está haciendo. Pero además, todas las resoluciones que tienen que ver, que benefician a la población, ya sea de riesgos laborales, ya sean también de subsidios, de todo, se aprueban allá, en todas las sesiones, después de resoluciones, hasta que nosotros no aprobamos en el consejo, eso no se mueve, eso está todo paralizado, porque fue que el sector gubernamental abandonó el consejo sin explicación. Pregúntenle a cualquier miembro del consejo si se le ha comunicado el porqué desde octubre. No, no estamos reuniendo. ¿Por qué este año no nos hemos visto la cara a ninguno? Pregúntenle. No hay explicación. ¿Y qué salida hay a esta situación? Porque esto no puede seguir indefinido. No puede seguir así. Pero tengo entendido, tengo entendido, doctor Mónico, que también está paralizado el tema de la inversión del dinero que se acumula en los fondos de pensiones. Sí, está todo parado. Justamente por eso, porque es que son decisiones que la tome el consejo y entonces no están se reuniendo, no se está necesitando una resolución que haya que necesitar para que se puedan invertir. Ahora, ¿qué salida hay? ¿Cuál? Yo le comuniqué al presidente de la república, había venido mediante una comunicación explicándole la situación. Y además, como hay mucha gente que está cerca del presidente y no le llevan las comunicaciones, le notifiqué mediante un acto de algo así, señalándole, empezando lo que en diez días, para que esté informado si no lo sabía, que le diera una respuesta. Se cumplieron los diez días, por eso yo lo hice público, porque el presidente no me dio ninguna respuesta. Tal vez a mí no tiene que dármela, porque yo no soy nadie. Pero el pueblo dominicano, donde ustedes tres que están ahí trabajando, yo estoy seguro que tienen inversión, porque ustedes cotizan, y todos los amigos radio oyentes, entonces, se debe darse una explicación de lo que son. Claro que sí, claro. Miren, yo tengo entendido, me han dicho personas, ¿no?, que la situación es tan grave que el doctor Zenén Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano, que es miembro del Consejo, no ha podido ser juramentado, porque no se han reunido. No, no se ha juramentado, ¿por qué? Porque para juramentarse tiene que ser una sesión ordinaria, y como no se ha convocado, no se ha juramentado, es decir que es lógico, que es la verdad, no ha podido ser juramentado. Es grave la situación, está en la mano del presidente, porque quien preside es el Consejo de Miguel Ricardo, por ser ministro de trabajo, entonces, él debe pedir la explicación a Luis Miguel de Can, porque él abandonó, junto con todo el sector gubernamental, el Consejo, y no le ha dado explicación a nadie. Por lo menos a los miembros no se lo ha dado, y yo duro que al pueblo le haya dado una explicación, porque si no lo sé yo, que soy miembro del Consejo, y él tiene los teléfonos todo el mundo, y la forma de comunicarse, y no se le ha dicho. El sector empleador, que controla su cosa muy bien, no sé si a ellos le han dado la explicación. Por lo menos a mí, como miembro activo, que no he fallado nunca en ninguna de las reuniones, que pertenezco a 6 comisiones de trabajo, la de reglamento, la de pensión, que son comisiones que se trabajan internamente, o comisiones de los miembros del Consejo, que siempre nos reunimos, a nadie se le ha comunicado. Pero Luis Miguel de Camps no ha dicho cuál es la razón de que él tenga paralizado el Consejo. No, no lo ha dicho, no. No se lo ha dicho, por lo menos no se lo ha dicho a mí mismo. Esto es insólito. Ni se lo ha dicho a nadie. Y lo grande es que hay futuro de todos nosotros, para que usted lo sepa. Claro, no, claro. Hay futuro de todos nosotros. Claro que lo sepa. De todo el pueblo dominicano, del futuro hay, porque hay casi 800 mil millones de pesos que están ahí y deben ganar beneficios. Por decir una sola cosa, porque la salud de cada uno de nosotros depende de ese Consejo también. También. Así es. Bueno, está fuerte. Sí, diga, doctor. No, yo digo, mira, por ejemplo, si en este momento cualquiera ARS le niega el servicio a una persona, ¿a dónde va a recurrir? Porque el Consejo es que norma mediante resolución de todas las cosas. Eso está paralizado, sin explicación. El tema de los depósitos en las clínicas privadas. Eso es grave. Si usted no lleva 300, 400 mil pesos, usted no lo recibe. Y yo he peleado eso allá en el Consejo, pero como el sector empleador es que se beneficia de eso. Y yo soy una sola golondrina. Yo he peleado eso. Yo he dicho, ¿cómo es posible eso? Y que el Consejo tiene que dar una resolución en virtud de que la ley prohíbe eso. Sí, pero el sector empleador tiene derecho a veto, lo cual es insólito. El Estado es responsable de la seguridad social. Las decisiones del Estado no pueden estar sometidas a la voluntad del sector privado. Oye eso. Colombo, lo más grande, oígase esto, que el Estado dominicano es quien no ha puesto todo. Y entonces el empleador es quien está administrando todas las cosas sin poner un peso. Así es. Sin poner un peso. Así es. Es increíble. Bueno. Bueno. Está fuerte. Esto está fuerte, sí. Bueno. Y sin esperanza por lo que se ve. Bueno. No, Luis, la mano de Luis está eso. Luis debe resolver eso porque ya no puede delegar ignorancia. Primero, pues, yo se lo mandé a decir por dos vías. Y tercero, ya lo estoy yendo por aquí por la diferente vía. Luis tiene que resolver eso. Tenemos ya, yo trabajé ocho años en la seguridad social, en la CISALRIL, con Fernando Camaño. Y desde que se creó la ley prácticamente, que yo empecé a trabajar allí, se está demandando la reforma de la ley de seguridad social, porque tiene fallas muy serias. Y no hay forma. No conviene al sector de empleados. El sector de empleados no quiere que se modifique. Por eso, ya lo sabemos. Por eso no se modifica, precisamente. Bueno, doctor, si tiene algo más que agregar. No, darle las gracias a ustedes por la oportunidad que dan, que los amigos residentes, que son muchos, y que yo me incluyo, pero se intonenso siempre. Muchas gracias. Me permiten decir la verdad. Y si yo callo, la piedra hablarían, entonces. Muy bien, bueno. Gracias. Doctor Mónico Sosa, miembro del Consejo Nacional de la Seguridad Social, habló al país a través del rumbo de la tarde. Pues es serio, con Olga.